mi gente vamos a mostrarle estos pollitos que tengo nacido pero no vayan a pensar que estos son los que le presenté el día pasado los cocolitos estos cocolitos son sacados para lujo pero también la gente alguna vez yo siempre ha decidido llevarlo a la valla esto es esto son de otra sacadura o sea yo se los quiero mostrar para que ustedes vean qué salud y qué condición tiene animalista y siempre recordándole que en la descripción de este vídeo vamos a dejar el enlace de mi cuenta de telegram para que usted automáticamente vaya y le den a suscribirse que ahí estamos subiendo muchas cosas interesantes cuando llegue a 10.000 seguidores que llevamos casi mente fue domingo le vas una risa totalmente gratis de muchos animales y de los animales que uno entienda los animales que uno entienda que sean los mejores de los de la poca cosa que tengo aquí en atrás pero miren qué condición y siempre se ha visto una cosa la mala cizaña lo que más rápido se adelanta le puse dos gallinas y sacaron 21 21 siempre aplicándole el método donde yo lo crío primero primeramente lo dejo 14 días abajo para que se ponen se pongan inmune a la tierra y luego que se pongan inmune a la tierra entonces lo pongo en los barriles hasta que ellos se coman la plumita o hasta que ellos comienzan a picarse ya cuando hagan esa cosa lo que hago es que lo tiro en un rejón con gravilla esos son los barriles vamos a presentar la próxima sacadura estos animalitos son hijas de la 11 57 también en el padrote de tipo esto nada más son cinco y también para todo lo que me han pagado la pareja de las que se han vendido del gallo destito y la gallina mía que son animalitos vamos entregar y aquí a 40 o 30 y pico de día en realidad no sé tampoco lo que vaya a salir al 100% como se lo he dicho muchas veces porque es la primera vez que lo encarto se gallo pero todo todo el mundo que lo ha encantado la persona que lo ha encantado ha sacado buenos resultados y yo no me quedo atrás con mi gallina yo sé lo que tengo miren estos pollitos son hijos de la 11 57 también en el mismo padrote miren qué bonito está ahí hay dos machos como tres machos como tres machitos y dos hembritas eso tienen ahí ya ocho días lo voy a reír como aquí están un poquito esquíos creo que eso es más también por la calidad por la sangre que llevan por dentro miren qué belleza qué belleza y qué bendición de animal cero mosquillo cero enfermedades solamente nada más tan saludable saludable que dios me lo bendiga miren qué bendición miren qué bendición esto fue en uno que le presenté el día pasado hijo de la elegida en el padrote de texto la elegida también es la de chakirita una excelente gallina hasta el momento esos son ocho y están los ocho que parecen cinco pedazos de diamantes a veces hay cinco que están bonitos a veces hay uno que están malos pero otros no están bien bien pero bien saludable muy bonito estos cuatro son hijos de la 12 27 también en el mismo padrote la gallina sacó cuatro los cuatro le puedo decir que se nos van a criar y ese padrote la mucho animalito crete ya bueno yo dejé uno para mí de la chispa y acreditó que fue dinero no los dos porque eran todos bonitos pero yo me enamoré de ese pollito fue tan agresivo que era desde pequeño con su hermanito de eso miren qué bendición ya esto tienen aquí tienen aquí ya 13 días estos son hijos de la 11 57 también en el mismo padrote de texto y tienen que haber como 3 o 4 machos 1 2 3 4 machitos yo siempre he privado mucho en la salud en la condición de un animalito que para mí es lo más primordial bueno primeramente calidad y después un animalito que se cría bien bien desde pequeño hacía que hacer la 21 aún no siendo tan de calidad entonces imagínense entonces bien de calidad como puede ser eso estos son hijos de la 18 34 esa gallinita imbride para todos de las 6 también con el mismo padrote aparte de esto que tengo muchas sacaduras también también tengo cuatro sacaduras más también tengo una gallina y que me sacó que una imbride la madre de la supersónica que me sacó también del mismo padrote de el mismo padrote de texto me sacó hay unos cuantos pollitos y me dejó tres sin sacar pero se lo coloqué a otra gallina que también saca bueno bien vamos a presentarles ahora la la madre de las una imbride a la madre de los su pezónico mío también saca del mismo padrote esa gallinita en mi cuenta de telegram hay un hijo de ella en acción eso fue una cosa increíble increíble se la tengo yo como una de las mejores gallinas de aquí aunque si yo la tengo son buenas porque si no son buenas van a eliminar dos nueve ahí tienen que haber como ocho nacidos y sacan tres huevitos más y esta es la condición yo lo dejo ahí lo dejo ahí que se me pongan bien inmunes a la tierra entonces luego lo pongo en los barriles pues si lo pongo en los barriles de primer día que la gallina saca la gallina pisando lo mata casi mente todo y además de eso es que cuando están arriba tan bonito pero no se tiran para abajo todos enfermos de mosquillos los ojos de mosquillos nasal se enferman en casi mente la mayoría se mueren pero así si no miren ya ustedes saben suscríbanse a ese canal que tengamos una rifa totalmente gratis de telegram en cualquier rato le presento los animales que vamos a rifar y hasta luego